El año litúrgico de Don Próspero, Guarangar, 6 de junio, San Norberto, obispo y confesor. La iglesia alaba a San Norberto como elocuente, predicador de la palabra divina y fundador de una nueva familia religiosa. Estos son, en efecto, los dos rasgos principales de este gran siervo de Dios que continuó en el siglo XII la obra que ayer mirábamos en San Bonifacio. San Norberto y San Bonifacio, este último para asegurar los frutos de su apostolado, fundaba monasterios benedictinos en las regiones que evangelizaba. San Norberto, para extender y continuar el suyo, fundó una familia de canónigos, regulares y luego otras de religiosas, que tendrían en el interior del claustro todos los ejercicios de la vida contemplativa. Ambos comenzaron su ministerio después de retiros, oraciones y penitencias. Pero con la diferencia de que, mientras el futuro apóstol de Alemania entró en el monasterio a los siete años de edad, San Norberto no lo hizo sino a la edad de treinta y tres. Después de haberse entregado a las vanidades del mundo, hasta que, tocado por una gracia especial, se dio a Dios, y se desquitó con su fervor y celo de los años que había pasado entregado a una vida mundana. Los pre-monstratenses San Norberto quiso que sus hijos uniesen la vida activa a la contemplativa, a las obligaciones del oficio divino, a las austeridades y una penitencia ininterrumpida, debían añadir la salvación de las almas por medio de la predicación y de la administración de los sacramentos. Faltaba en la iglesia de Dios este complemento a la obra de los monjes que habían reformado el episcopado, pero no podían, en la medida que era necesario, abandonar los claustros y tomar sobre sí el cuidado de las almas, a las que tanto mal hacían en aquel tiempo los pastores indignos, por la sinomía y la inmoralidad. Únicamente la vida religiosa era capaz de exaltar la dignidad del sacerdocio. San Norberto fue escogido por Dios para realizar en parte esta reforma, y Dios bendijo de tal modo su obra, que pudo fundar monasterios en casi todos los países de Europa y aún de Oriente. León XIII dividió a los pre-monstratenses en cinco provincias que cuentan entre todos unos mil religiosos, y cuya cabeza es la madía abstractiva de estrafo. Las religiosas Norbertinas poseen unos diez monasterios, vida. Norberto nació en 1082 en Salten, en Renania. Hecho canónico de esta ciudad y luego, capellán del emperador Enrique V, vivió primero en lujo y en los placeres, pero pronto se convirtió y abandonó la corte. Renunció a su beneficio de canónico, distribuyó sus bienes a los pobres para consagrarse completamente a la predicación. Tuvo el gozo de convertir a muchos herejes y pecadores. En 1122 se estableció en Premontré, en la diócesis de la ONS. En esta soledad se le juntaron varios compañeros, y allí fue donde fundó su orden que tomó el nombre del lugar y aprobado por Honorio II. Se propagó de un modo admirable. En 1126 fue elegido contra su voluntad obispo de Mar de Burgo. Allí salió a la defensa de la disciplina eclesiástica. Reformó el clero, vivió en la mayor progresa y dio el más admirable ejemplo de virtudes. Después de haber asistido a los concilios de Liega y de Reims en 1131, en los cuales se encontró con Inocencio II, acompañó al Papa a Roma, reprimió el sisma de Pedro Leonis y murió en Mar de Burgo en 1134, al avanzar. Subiste, honor muerto, cómo convenía recuperar sabiamente el tiempo. En aquellos días malos en que tú mismo, por tanto tiempo, hubiste defraudado a Dios en los designios de su amor, los años desaprovechados por ti en el servicio del Maestro, se los devolviste multiplicados al infinito, aumentados con todos aquellos que le han dado tus hijos. En veinte años, tú mismas obras llenaron al mundo. El sisma vencido, la elegía batida para gloria, el sacramento de la Eucaristía. Los derechos de la Iglesia reivindicados contra los poderosos del mundo. El sacerdocio restaurado a su pureza primitiva. La vida cristiana reconstruida sobre sus verdaderos fundamentos, que son la oración y la penitencia. Todo esto se debe a la generosidad con que respondiste a la gracia del Espíritu Santo. Haz que también nosotros comprendamos que nunca es tarde para comenzar a servir a Dios. Evitándote, conozcamos que, aun en el atardecer de la vida, el tiempo que resta, basta para hacernos santos si nos damos completamente a Dios. Plegaria. La fe, la devoción al sacramento del altar y a la Inmaculada Madre de Dios fueron tus principales virtudes, hasta frotar en nuestro escéptico siglo, que va encaminándose hacia el abismo. No olvides desde el cielo las regiones que evangelizaste. Madre Burgo, que ha perdido la fe. Praga, que conserva tus religios. Y Francia, que hace al arte de tu gloria. Para la salvación de nuestro tiempo, alcánzanos de Dios, que tu orden recobre su antiguo esplendor. Y bendice a todos aquellos de tus hijos que trabajan por hacer revivir en nosotros tus beneficios.